Oraciones para Semana Santa Sábado por la mañana Sepultado el Señor Sellaron la piedra Y pusieron la guardia para custodiarlo Se alejó nuestro pastor Fuente de agua viva Un gran silencio envuelve la tierra Una gran soledad Duerme y descansa en paz Jesús Nazareno Dios, tu defensor Va a restituirte el honor Que los hombres te arrebataron Mañana su falsedad y engaño Quedarán al descubierto Estás ahora acostado en el lecho de la tierra Duerme y descansa en paz Que mañana Dios te despertará Para que amanezca la alegría De tu corazón vivo Rompiendo la piedra del sepulcro Y te muestres vencedor Ante los hermanos Tu Señor y nuestro Dios Te hará vivir tranquilo Descansa en paz Y duerme ahora Pon tu suerte en esas manos No vacilarás Enseñanos a todos el sendero de la vida Llénanos con tu presencia de alegría para siempre Pero ahora duerme Y descansa en paz Permitamos que tu Padre Prepare la gran fiesta de mañana Porque tú, Salvador nuestro Ya has destruido el poder del enemigo Nosotros procuraremos Nosotros procuraremos Lavar un poco más el corazón Preparándolo para recibirte Y escuchar tu voz Mañana Tómanos de la mano a todos Levántanos Dinos Dinos Despiértense los que duermen Levántense de entre los muertos Que yo seré vuestra luz Nuestro luto en danza Muda nuestro traje de presidiarios Y vístenos de fiesta Volvamos al Señor Que Él nos sane Que Él nos vende Que Él nos resucite A precio de la sangre de Cristo Hemos sido rescatados Cristo por nosotros Se sometió incluso a la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios Lo levantó sobre todo Y le concedió el nombre Sobre todo nombre Amén Amén